Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La violencia en Guanajuato cada vez se recrudece más. Ello no solo se ve por el número de muertes dolosas que se registran a diario, sino al incremento de expedientes que las mismas autoridades abren por delitos como el narcomenudeo. Desde finales de 2019 a principios de 2020, el terror en la entidad comenzó por expandirse por los multihomicidios registrados, mismos que incluso fueron atribuidos por las mismas autoridades al fácil acceso a las armas en el país y en el Estado. Datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en enero de 2020 la entidad encabezó el número de investigaciones abiertas por este delito a nivel nacional. Los datos concretos informan que en el 2019 la Fiscalía General de la República contabilizó 936 carpetas de investigación por el delito de deportación ilegal de armas. Este primer bimestre del año la verificación vehicular en el Estado apenas llegó a un 9.2% del total del padrón de Guanajuato. Es decir, apenas 200.500 vehículos iniciaron el año cumpliendo. Aunque hay municipios que ya superan el 10% de la verificación, son principalmente los más pequeños, mientras que en ciudades del corredor industrial van por debajo. León, que cuenta con el mayor número de vehículos en el Estado, tiene hasta el 23 de febrero el 9.03% de coches verificados, de acuerdo con el Área de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. La llegada del coronavirus a México ha puesto en alerta a los ciudadanos para tomar medidas preventivas para evitar el contagio y que este virus siga avanzando. Ello pese a que no se ha registrado ningún caso positivo en Guanajuato. En la central camionera de León ya se colocó gel antibacterial en cada uno de los departamentos que tienen contacto con pasajeros. En la taquilla de la central y en cada una de las cajas hay recipientes con gel antibacterial y las vendedoras piden a los viajeros usarlo. Los diferentes establecimientos de comida, aunque mantenían permanentemente el gel, ahora han reforzado los recipientes. Continúa pendiente de nuestro contenido en ZonaFranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pedas el blog que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!